Bien, estamos con el doctor Erwin Floret Díaz, el exgerente regional de desarrollo de los pueblos originarios. Doctor, se están desarrollando unas reuniones con representantes de 20 comunidades y con el presidente de Orpio, el señor Beltrán Sandy, porque son comunidades que no están dentro del circuito petrolero y están solicitando, están demandando ciertos, digamos, que se cierren esas brechas de las que ahora estamos acostumbrados a hablar. Van a formar un acta, dice, tema de salud, educación, servicios básicos. ¿Cómo está ese tema, doctor? A ver, los pueblos originarios en Loreto ahora se dividen en dos. Los que están en el corredor petrolero, o sea, tienen influencia de la explotación petrolera, y las que no están. Los que están en el corredor petrolero, de alguna manera ya tienen determinados algunos fondos de dónde se va a poder financiar su desarrollo. Por ejemplo, el Fideicomiso Indígena, que va a aportar 200 millones al año. Entonces, ese es un fondo. Luego tenemos el otro fondo que viene al canon petrolero, con seis ejecutores y todo este tipo de cosas. Entonces, todo lo que es las comunidades en el corredor petrolero ya hay una forma de financiar. Y son a las únicas que les estamos visibilizando hasta este momento, porque son los que hacen más bulla, los que tienen fondos para venir, los que están presentes en la localidad. Pero al resto no los visibilizamos. Es más, hasta sentimos como si no existieran, porque no hacen bulla, pero están en la cuenca, están en el mismo río. Y sus necesidades son tan válidas como las de los que están protestando. Son las mismas. Entonces, en este momento lo que nosotros hemos hecho es coordinar con Orpio, que es la federación que agrupa a un número bastante importante, así es, de federaciones. Hay otras organizaciones, pero de esta zona, para ver cómo empezamos a identificar sus necesidades, ponerlos en blanco y negro y luego ver la forma de empezar a atenderlos. El día de ayer hemos recibido una propuesta bastante interesante. Ellos nos están hablando, así como ya hay una plataforma o un fideicomiso para atender a los pueblos que están en el corredor indígena. Todos ellos nos están diciendo y por qué no el gobernador no asume la lucha para la formación de un nuevo fideicomiso, que sería el fideicomiso de frontera, para ver cómo atendemos con ese fondo a los pueblos que no están en el corredor petrolero. Lo que nos parece sumamente válido y muy interesante, y evidencia la voluntad que tienen estos grupos sociales por trabajar, por buscar su desarrollo. Entonces, nosotros no podemos ser ajenos ni cerrar los oídos a esa voz que nos parece sumamente interesante. Y digamos conciliadora, porque también tradicionalmente los pueblos indígenas han luchado por su supervivencia. Y entonces, ojalá y el gobernador en esa disponibilidad, en esa cercanía que también tiene con los pueblos indígenas, haga, digamos, asuma ese pedido que están haciendo los pueblos indígenas. Sí, estas reuniones que terminamos el día de hoy deben culminar con la firma de un acta de compromiso y, lógicamente, con la presencia del gobernador, donde se va a exponer a plenitud toda esta propuesta. Y yo estoy plenamente convencido de que el gobernador, que anoche ya lo informamos, que el gobernador va a tener una opinión favorable, pero no solamente la opinión, tiene que asumir acciones en favor de la atención de esos pueblos. Así es, porque justo le decíamos ayer a Beltrán Sandy, presidente de Orpio, o sea, ya, se va a firmar un acta. Y usted sabe que a veces las actas son una burla también. Entonces, para tranquilizar a la gente y luego no se cumplen. Entonces, le decía a Beltrán, ya, van a firmar un acta con las demandas y todo. Y si no se cumplen, ¿qué van a hacer? Ahí precisamente viene el detalle. Ahí debemos marcar la diferencia. Siempre, yo estuve en esta gerencia el año 2011, 2012. No estuve acá y cuando llegué acá volví a encontrar el mismo sistema de trabajo, la firma de actas y actas y pedidos. Y tú ves en la misma reunión se sientan dos apos y uno dice ya pide esto, pide esto. Oye, para mí también pide. Dime, ¿qué está pidiendo? Yo también pido. Y nos llenamos de actas que todos, tantos ellos como nosotros, sabemos que es imposible que se pongan. Entonces, nosotros necesitamos sincerar eso. Todas las propuestas que estamos recibiendo de los apos que hemos recibido hasta el día de ayer, hoy día lo vamos a cruzar con los sectores. Entonces, de todo esto que me has pedido y que pertenece a agricultura, yo te voy a decir qué cosas puedo hacer. Y de lo que puedo hacer, te tengo que decir qué puedo hacer este año, qué puedo hacer el 2023, el 24, el 25 y el 26. Pero no solamente hasta el 26, que es la fecha en que nos vamos. Tengo que dejar enganchando el 2027 para cuando venga el nuevo gobernador, la nueva gestión, no esté en cero y sepa qué es lo que tiene que continuar. Así de serio tenemos que trabajar. Doctor, y nos parece interesante esa, digamos, esa claridad, porque a veces, le digo, nosotros también a veces queremos que nos, los compromisos son ahora y queremos que mañana se ejecuten. Y hay un plazo, hay tiempos. Y qué bueno que ustedes estén siendo claros en decirle, te vamos a cumplir este año con esto, el siguiente año con esto, para que también no se desesperen y digan, no, no me están cumpliendo, se han burlado nuevamente. Claro, y el compromiso o la función que vamos a desempeñar nosotros como gerencia es precisamente la de articulador en nombre de la federación. Nosotros somos la voz de esos pueblos acá en el gobierno regional. No es al revés, ¿no? Nosotros no somos enemigos de ellos, sino todo lo contrario. Y en ese proceso, en esa gran matriz que se tiene que armar, no solamente van a estar los plazos, sino también a quién le corresponde. Porque estas jurisdicciones tienen diferentes niveles de gobierno trabajando encima de ellos. Su gobierno local, su municipalidad distrital, ¿qué está haciendo por ellos? Su municipalidad provincial, ¿qué está haciendo? El gobierno... ¿Y en el caso complementar? No, es que tenemos que complementar. Por ejemplo, los gobiernos locales tienen un 5% de su presupuesto para núcleos ejecutores, por ejemplo. Entonces, ¿qué viene a hacer más o menos en unos 50 mil, 60 mil, 70 mil soles al año? Que con eso no haces nada. No es posible, no, no, es demasiado minúsculo ese presupuesto como para financiar una obra. Pero lo que sí se puede hacer es que ellos, en nombre de su municipalidad, en nombre de su municipalidad, ellos lo que pueden hacer, por ejemplo, es la supervisión de la obra con ese 5%. Y, ojo, la fiscalía ya les ha oficiado a las municipales, les está diciendo, oye, tu 5% no estás gastando. A ver, demuéstrame en qué estás gastando tu 5%. O sea, no es solamente que no lo quiero gastar, sino que ahora estás obligado a invertirlo en lo que te corresponde. Entonces, ahí nos obliga a articularnos con nosotros. Y de repente, como usted dice, no sé, con esas 50 mil soles aproximadamente no se puede hacer nada, o sea, no se puede hacer una obra, pero ¿se pueden adquirir de repente medicamentos, no sé, útiles para distribuir también a las comunidades, o no está permitido eso? No, no está permitido. Núcleos ejecutores son construcciones. Sí, pero con 50 mil soles, como usted dice, para que construyan una veredita de 3 metros. Sí, ahí precisamente viene el detalle. Entonces, ya no haga la veredita. Nosotros ponemos el fondo grueso y tú pon la supervisión como municipalidad con tu 5%. Entonces, tú puedes de ahí poner para 3, 4, 5 obras la supervisión y nosotros ejecutamos. Y eso también va a mejorar la vigilancia de la obra, porque tú no estás coludido conmigo. Cuanto más participemos de la ejecución de la obra, del control, es mucho mejor. Entonces, yo creo que esto va a jugar a favor de las federaciones. Entonces, todas estas cosas las estamos poniendo en claro a los APUS, y ellos son los presidentes de las federaciones que están presentes, que más o menos son 20, que son muchas más, pero que no han podido venir para que podamos hacer un trabajo articulado. Entonces, así de serios tenemos que ser transparentes totalmente con la finalidad de que ellos sientan que no les seguimos mintiendo. Vea usted, no es fácil trabajar con ellos porque les han mentido tantos años. Entonces, no, este es un mentiroso más. Y no te toleran absolutamente nada. Ni una sola te la toleran. Y están en justa razón. Totalmente, totalmente. Ahí no tenemos, nosotros tenemos la obligación de ser mucho más eficientes para irles demostrando progresivamente que nosotros no respondemos a esa forma de trabajo que había anteriormente y que no estamos buscando mentirlos, engañarlos, y ver que pasa el tiempo y los fondos que están destinados para ellos, utilizarlos en otra cosa. Muchas gracias. A ustedes, muy amables bendiciones.